Bienvenidos observadores a un nuevo video del canal, en esta oportunidad estaremos hablando acerca de las selecciones que no pudieron disputar una copa del mundo debido a problemas bélicos y sociales por lo que recibieron una sanción de la FIFA y también de aquellos seleccionados que se vieron un poco afortunados porque la casa madre del fútbol internacional hizo la vista gorda ante sus problemas sociales. Antes de comenzar con el video te invito a que sigas el canal, que te suscribas y obviamente que le des like al video y que lo compartas con todos tus amigos. Ahora si vamos de lleno a la información. Así como actualmente la selección de Rusia se ve impedida de momento de poder jugar las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022 quedándose así virtualmente descalificada de la copa del mundo. También hubo otras selecciones que sufrieron el castigo de la FIFA que les impidió poder jugar un campeonato mundial debido a sus problemas socioculturales e incluso por conflictos armados con otras naciones que a veces también estaban dentro de la copa del mundo o que estaban luchando por un boleto clasificatorio. Por eso que tenemos que analizar el contexto de por qué algunas selecciones si fueron castigadas y por qué otras no corrieron con la misma suerte. La primera vez que la FIFA puso la mano dura para castigar algunas selecciones debido a que sus países fueron parte de conflictos bélicos o problemas socioculturales muy importantes. Fue en la copa del mundo de Brasil de 1950 en las que fueron excluidas las dos selecciones en este caso de Alemania y de Japón por ser partícipes de la segunda guerra mundial y obviamente por pertenecer al gran círculo del eje. En este caso en Alemania se había postulado incluso para ser la sede de este mundial luego de la catástrofe que sucedió en aquella recordada y temible segunda guerra mundial y después Japón también intentó participar de este mundial pero recordemos que tuvo sus conflictos armados y sus inconvenientes que no le gustaron para nada a la FIFA. Y es por eso que estas dos selecciones se perdieron la oportunidad de jugar aquel recordado mundial de Brasil de 1950 en el que Uruguay haría su famoso maracanazo para conquistar su segundo título mundialista teniendo en cuenta además las dos medallas de oro olímpicas que consiguió antes de que se realizaran los campeonatos mundiales de fútbol. 12 años más tarde la FIFA volvería a penalizar a otra selección de una manera muy dura en este caso al seleccionado de Sudáfrica porque justamente en su país se sufría la famosa y polémica política del apartheid que comenzó si bien en 1947 pero vos me dirás qué tiene que ver esto si no es una guerra un conflicto bélico pero como había dicho antes a veces los problemas socioculturales influyen y mucho en la decisión de la FIFA de dejar participar o no a un seleccionado en una copa del mundo. En este caso este régimen dividía el país por razas por un lado los blancos los negros y los mestizos por separado pero después como dije antes en 1962 este país comenzó a recibir las penalizaciones por parte de la FIFA sobre todo en la decisión de preparar escuchen bien esto un equipo solo para blancos para el mundial de 1966 y otro solamente para negros en 1970. Desde Inglaterra 66 hasta Italia 90 la selección sudafricana fue excluida de la FIFA para disputar las copas del mundo pero en el año 2010 fue anfitriona justamente del torneo más importante de la historia del fútbol. Otro seleccionado que se vio muy perjudicado por la decisión de la FIFA fue la histórica Yugoslavia que a principios de los años 90 estaba con varios conflictos bélicos internos o mejor reconocidos como las guerras yugoslavas que obviamente generó muchos inconvenientes no solamente en su país sino también en el plano deportivo por lo que la FIFA tuvo que determinar sacar a este seleccionado que en la copa del mundo de Italia de 1990 casi deja fuera la selección argentina que le pudo ganar a este conjunto europeo por la tanda de penales. Recordemos que no solamente esta selección se perdió la oportunidad de jugar el mundial de 1994 sino que también fue excluida de la Eurocopa de 1992 para la cual estaba clasificada. Recordemos que en su lugar fue la asombrosa Dinamarca que tuvo un verano glorioso y se terminó consagrando campeón de este torneo continental de selecciones. Recordemos los daneses habían quedado segundos en el grupo A por debajo de Suecia y por encima de Francia e Inglaterra después en semifinales eliminaron a Holanda o mejor conocido como Países Bajos y en la gran final superaron nada más ni menos que Alemania. Así que esto fue un hecho histórico que sucedió en el fútbol internacional que si bien se vio perjudicada Yugoslavia también tuvo un final feliz por así decirlo este asunto porque tuvimos a un nuevo campeón en la Eurocopa después ya Yugoslavia no pudo jugar nunca más ninguna edición mundialista ni de Eurocopa porque luego este seleccionado y también Países terminó disolviendo. También una selección que no pudo jugar un mundial aunque también hay que decir que siempre le ha costado clasificar es el seleccionado de Myanmar o mejor conocido como Exbirmania que es una de las pocas selecciones que nunca pudo jugar una Copa del Mundo en muchas ocasiones porque bueno no le dio el cuero futbolísticamente pero en otras fue directamente excluida por la FIFA por ejemplo en el año 2002 este seleccionado abandonó el grupo de las eliminatorias y es por eso que el ente que regulaba estas eliminatorias decidió que tampoco podrían participar para el clasificatorio del mundial de Alemania 2006 después años más tarde por algunos disturbios con los aficionados de Oman en las eliminatorias no pudieron clasificar al mundial de Brasil del 2014 y luego volvieron a tener inconvenientes para clasificar al mundial de Rusia 2018 como dije antes es una selección que le cuesta mucho clasificar pero también tuvo impedimentos legales por así decirlo para que en caso de que tuviera una mínima posibilidad no la tuviera en este caso por medio del escritorio y así como hablamos de algunas selecciones que fueron perjudicadas por las decisiones de la FIFA también tenemos que hablar de otras que fueron beneficiadas ampliamente teniendo en cuenta que tuvieron conflictos similares a las selecciones que si fueron sancionadas el primer caso de todos fue el de Italia en el mundial de 1950 recordemos que la Zurri venía de ser campeona del mundo en 1938 después hubo un parate en los campeonatos del mundo debido a la segunda guerra mundial en el que el país de Italia estuvo presente y tuvo una fuerte injerencia en ese conflicto mundial sin embargo la FIFA terminó perdonando a Italia pese a haber estado presente en la segunda guerra mundial ya que uno de los dirigentes de la federación italiana de fútbol Otorino Barassi había cuidado el trofeo de la copa Jules Rimet mientras se desarrollaba la segunda guerra mundial Otras de las selecciones que se vieron muy favorecidas por obviamente las decisiones que tomó la FIFA fue en este caso Argentina en dos oportunidades primero en 1978 recordemos todo lo que estaba sucediendo en el país sudamericano con la dictadura militar y después en 1982 año en el que se jugó el mundial de España pero en el que también se desarrollaba un conflicto muy importante entre Argentina e Inglaterra otra selección que también recibió el favor de la FIFA para jugar ese campeonato del mundo como había dicho antes la albiceleste no solamente fue anfitriona en el 78 sino que también conquistó la copa del mundo y en el 82 viajó al suelo europeo en este caso a España con Maradona y Pasarela a la cabeza entre otras grandes figuras y participó de la fase de grupos de ese mundial teniendo en cuenta que estaba en un conflicto armado justamente con una de las potencias mundiales como lo es Inglaterra que como dije antes también en este caso tuvo su favor lo cierto es que estas dos selecciones fueron por así decirlas separadas lo más posible en cuanto a los duelos por grupos y que en caso de que se vean en un cruce sea mucho más adelante la idea era que este duelo se evite de todas las maneras posible y que no se dé porque podía generar algún que otro conflicto en las gradas de los estadios teniendo en cuenta la presencia de los aficionados de ambos países pero finalmente ni Argentina ni Inglaterra se vieron las caras en ese mundial sino que recién cuatro años más tarde en México 86 y las últimas dos selecciones que fueron ampliamente favorecidas por las decisiones de la FIFA en este caso para jugar la Copa del Mundo fueron Estados Unidos y Arabia Saudita recordemos que el país norteamericano había invadido por los años 2003 y 2011 aproximadamente el país de Irak y hubo varios conflictos armados después seguramente estuvo en otros lugares que de momento no recuerdo cualquier cosa ustedes pueden agregarlo en la caja de comentarios y también como había dicho Arabia Saudita que desde 2015 había liderado una intervención militar en Yemen y pese a todo este desastre la FIFA lo dejó participar para las eliminatorias del mundial del 2018 así que eso es otro dato que tenemos que tener en cuenta dos selecciones que fueron prácticamente las agresoras por así decirlo y a pesar de todo esto la FIFA les permitió poder jugar las eliminatorias y incluso algunas jugar el mundial como fue el caso de Estados Unidos en el de Sudáfrica 2010 déjame tu opinión en la caja de comentarios acerca de cuáles selecciones claramente fueron las más perjudicadas y crees que en cierta parte estuvo bien esa sanción de la FIFA y en cuáles otras no estuvo bien y también cuál selección que fue beneficiada merecía estar afuera del mundial pese a todos los líos y conflictos que tenía en este caso bélicos como sociales y que a pesar de todo eso la FIFA le dio el pulgar para arriba para que puedan jugar una copa del mundo no te olvides de suscribirte a nuestro canal, de activar la campana de notificaciones de darle like al video y de compartirlo con todos tus amigos ahora sí nos vemos hasta una nueva entrega del observador deportivo gracias